Pirar pensando que nos íbamos a meter en un lío Pero no fue... No fue el caso Le fle... Ok 40 flechas, seria No fue el caso Así tengo 80 Uy Ok Vale, ahora tenemos un problema Tu caballo y mi caballo Se han quedado muy cerca Los dos están lo suficiente tensos Como para que si tú te acercas al tuyo El mío te dé una hostia Y si yo me acerco Al mío El tuyo me dé una hostia Ven pa'ca No me seas cabrón Menos malo Tranquilízalo un poco Que si no vamos a tener un accidente Venga vamos O prefieres O prefieres esperar al amanecer ¿Eh? ¡Dios! El caballo es horrible Daré por hecho que eso es un esperar al amanecer Vale, tengo agua Vale, tengo agua Y voy a bombear Cinco Algo le está agitando Mi presencia Creo que no le caigo bien No le gusta que nadie esté cerca No me voy a quedar detrás Vale, pues Lo que si me compraría es un reloj Porque para saber la hora me vendría de lujo Tengo yo uno A ver, quitando que la luna está allí Daré por hecho que no tardará mucho en amanecer Gracias De nada Vale Animaciones Acciones Bueno Vale Puedes hacer un poco de tiempo A esto es a lo que me refería Con que ya están las animaciones Me estoy quedando sin comida ya Bueno, si quieres salir por la noche Estamos a tiempo Si quieres Así cazamos y Si, es lo que te había preguntado Si querías cazar Te aconsejarías o si En cuanto pudieras Ponerle una montura a tu caballo Para poder llevar Dos presas pequeñas Bueno, va a ser complicado Bueno, primero ahorra Si, si Porque estoy Negativo Vale Pues vamos tirando Entonces Ahí va Que he tenido un percance Perdón que me has dado un lapsus Te lo juro Yo te quiero Yo te quiero Sardinilla Que Que le pulso a la F Ok Ahora si Que le pulso a la F Que le pulso a la F Ay, que mal Que Que mal Que me he sentido Cago en la puta Toma, toma Mi prime Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Gracias Riz Guapa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Solo tira la cara ¡Ah! Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Breyo Dura! Posita bien Esa Riz ¿A que no sabes? Los capas en este servidor Por lo que sea Por lo que sea En Blackwater Están Los Peaky Blender Y por lo que sea Ahora Él y yo Estamos Estamos con ellos Por lo que sea ¿Qué? No preguntes Yo no sé ¿Qué ha pasado? Pero mejor estar con ellos Que contra ellos Me he encontrado A los Shelby Bueno, a ver No solo es Peaky Venga, hombre Algo Cualquier cosa Una rata Me vale Una Algo Claro Es que Dio la casualidad De que entramos En En Blackwater Por los Loles Y se conoce Que es de De Peña Y justo se ha conectado Uno En ese preciso momento Porque encima Lo peor de todo Es que se conectó En cuanto llegamos nosotros Pues como Ja, bueno Yo por un momento Fuera, coño Yo pensaba que Estábamos muertos Allí Y aquí Riz Disfrute la peli Este hombre Sí Lo peor es que sí No A ver qué mierda hay aquí. ¡Oh! Fíjate tú. Nada. ¡Oh! Todo sea por campamentos, ¿no? ¡Z! ¡Z! ¡Al agua, pues! ¡Saluda! Pero es que tienes un puto arma. Es que, o sea, tiene un arma y está usando el cuchillo. Es que ahora sí que no tiene el sentido de usar el cuchillo. ¡Al agua, pues! ¡Al agua, pues! Pero, por cierto, aprovecha que tienes un arco y si vienen unos cuantos, pues tira el block. ¿Pero has visto la cadena de puñetazos que lo metí? ¿Ya? Pero si caes tú... No, no, pero sabía que ya no podía conmigo porque en cuanto ya meto cuatro ya no puedo dejarle en paz. ¡Vale! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se nota? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo elaborar algo mejor? No, el... ¿Por qué? No, aquí puedo hacer exactamente lo mismo Vale, eso lo averiguaremos más adelante Gracias por ver el video ¿Qué son las cosas que puedo vender? Vale ¿Te acuerdas que te dije que tenía lentejas para comer? Las tuve que hacer al gusto de mi padrastro Que es muy, muy aguadas Y a mí así no me dan mucho más Y es como me apetecían Ya que son calentitas ¿Y tu mamá? ¿Por qué te va a troste a tu mamá? ¿Por qué te va a troste a tu mamá? Oye, buenas Por casualidad no habrá visto usted a un señor con barba, con un sombrero como el suyo pero en negro Y una gabardina no lo habrá visto, ¿no? Bueno, es que hay muchos así con sombrero y gabardina, ¿sabes? Sí, no, pero uno... Casi todos usan sombreros Sí, no, pero me... Más que todo negro Lo sé, pero lo importante es el punto de la gabardina, es que se supone que íbamos juntos y... ¿Se le perdió? Bueno, más bien se perdió él No, pues usted es la primera persona que veo aquí en la ciudad Ah, vale Pues... pues nada, a ver si... si ya ¿No sabe dónde lo dejó? ¿Dónde fue la última vez que le vio? Eh... sí, veníamos de cazar, íbamos por el oeste y... y le dije a Blackwater Y no... no... no vino Va... complicado Ya... Tocará esperar lo que llegue Va, básicamente, sí Eh... le esperaré unos minutos y a muy malas iré a buscarlo, no vaya a ser que haya caído o algo Sí, sí, sí Aunque no sé si está la doctora... Aunque se escuche un caballo Es posible que sea él A ver Pero vamos, como sea él, menos mal que le dije a Blackwater O no ¿Qué habrá pasado? Ya, mire, creo que es él Míralo Madre... joder El perdido del barrio ¿Es él? Creo que sí, sí Sí Míralo Menos mal que te diga Blackwater Ya, 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 pues eso, que viene Sí, bueno Pero te has perdido el primer camino No, otra vez eso, de... Ah, vale De cegarme un segundo Sí, vale Ya, 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 decía yo Joder, macho Claro, no... Eh... pues lo que te estaba diciendo ¿Y dónde está tu...? No, ¿no habías cazado al final? No, 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 ¿qué? Hombre, claro Si, si vas como... Si... A caballo ¿Qué te esperabas? No, me bajé Pero igualmente que no... Bueno Eh... ¿Qué te voy a decir? Yo voy al banco a guardar unas cosas y... Y tal Si quieres comida Sí, necesitaré comida Porque... Ahí tienes Vale, gracias Y ahora, de todos modos, seguramente saldré un rato más Porque me quedan dos Ehm... Luego Hay que hacer turnos y... Y miraré... Al de la perilla Pedirle de hacer una garita Ahí arriba En el edificio alto Vale Donde guardaremos cosas Uno se tiene que dedicar a economía El otro Que no nos muramos Ni de hambre Ni de sed Cierto Te explico En la tienda puedes vender Madera blanda Madera dura Hierro y sulfuro Todo lo que sobre Véndelo Vale Más que nada Para tener Un dinero extra ¿Te he dicho esto? Eh... Lo digo más que nada Porque yo he vendido Un par de cosas Va Lo voy a vender yo Eh... ¿Dónde? Ya sé que es cantidad inválida Espérate que no me acuerdo Pero 39 Yo ya... Depositar Pero... 39 Ehm... 0.39 Vale Está en inglés